Pienso en ti Una respuesta para ti Pienso en ti Y creo en ti Inagotablemente en ti Y como tú Que confiaste en mi saber Creo en ti Solo en ti Despertar a tu lado Cada amanecer Y hacer rodar mis labios Sobre tu piel Creo en ti Estoy en ti Desesperadamente En ti Y hasta hoy He aguantado sin hablar Estoy en ti Solo en ti Despertar a tu lado Cada amanecer Cada amanecer Hacer rodar mis labios Sobre tu piel Sobre tu piel Creo en ti Creo en ti Solo en ti Derole tu piel Deamis Deamis Y Solo en ti Gracias por ver el video.